Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues fíjense que sale una nota de un otro viajero del tiempo. Y ven cómo han salido últimamente con esto de las redes sociales. Y afirma tener evidencia fotográfica de cómo será el futuro. Este supuesto viajero del tiempo dice que visitó el año 2119 y dijo que tiene evidencia fotográfica de lo que va a deparar el futuro dentro de 100 años, más o menos. Alexander Smith dijo que en 1981 viajó al futuro en una misión ultrasecreta para la CIA y agregó que era un experimento que nunca va a olvidar. En una declaración que dice él, que dijo que los extraterrestres pronto visitarán la Tierra y se pondrán en contacto con los líderes mundiales y que más adelante estallará la Tercera Guerra Mundial después de un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Para respaldar sus afirmaciones, Alexander se lleva, lleva o llevó una fotografía y la presentó al aire y parece mostrar pues una ciudad futurística con rascacielos verdes. Dijo, visité el año 2118 como parte de una misión ultrasecreta de la CIA. Hasta donde yo sé, fue una de las primeras veces que se completó con éxito el viaje en el tiempo. Fui al futuro y luego volví al pasado. Esto sucedió en 1981, dice él. Mientras que en el 2118, Alexander afirma haber aprendido mucho sobre su pasado y nuestro futuro. Dijo, los extraterrestres nos van a visitar. Hay extraterrestres inteligentes que vienen a la Tierra. Esto es a mediados del siglo XXI y de hecho, dice, hay contacto con extraterrestres inteligentes mucho antes de que se revelara al público. Estos extraterrestres no necesariamente viven entre nosotros, pero nos visitan de vez en cuando. Hay muchas amenazas para la raza humana, dicen ellos. La amenaza número uno para la humanidad tal como lo conocemos es el calentamiento global, el aumento del nivel del mar y el aumento del dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Alexander continuó haciendo una revelación sombría sobre la Tierra, la Tercera Guerra Mundial, compartiendo que pronto estaríamos en conflicto, pero que en última instancia haría del mundo un lugar mejor. Y siguió diciendo que las fronteras comenzaron a perder sentido y la gente comenzó a tener un amor y aprecio por la vida. Uno que los inspira a no infligir ningún tipo de daño a su vecino. Así que eso fue brevemente lo que dice este viajero del tiempo que muestra esta foto del año 2118 cuando estuvo en el futuro y después regresó nuevamente a su presente para traernos esta información. Ya ves, ahora sí que son historias interesantes, de que sean reales, pues quién sabe. Pues ya ves que dijo uno, no sé si era este mes o el mes pasado, que iba a suceder algo y no. Seguimos esperando. Seguimos esperándolo. Sí, bueno, falta que el mono hable, dice, ¿no? Que un simio, un chimpancé iba a hablar. Iba a hablar, sí, sí, sí. Se me hace que este acaba de mirar la película del planeta de los simios. Sí, allá anda un vidente también que dice lo mismo. Yo creo que lo vio a él y luego ya. Ahí se andan pasando. Se andan pasando las videncias. Bueno, pues ahí está este viajero del futuro, que pues da esta entrevista mencionando lo que les acabo. Es decir, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que tenemos la posibilidad de viajar hacia el futuro o hacia el pasado? Sería padre, ¿no? De repente. Mundos paralelos. Viajar, no, en este caso viajar a nuestro pasado o a nuestro futuro. Este, no sé, déjenos sus, sus, qué dicen, sus comentarios al respecto de esta situación. ¡Suscríbete al canal!